Ya viene Noticias en Milodón TV Horario de atención de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Los días sábados, horario continuo de 10 a 13 horas En Roda Austral trabajamos a pedido, solo consúltenos al Fono 9722-58240 Roda Austral es la solución En Planet Green ofrecemos nuestro servicio de limpieza a vapor en todos los espacios del hogar Alfombras, pisos, sillones, colchones El sanitizado a vapor asegura máxima limpieza Elimina el 99% de las bacterias sobre cualquier superficie Solicite su cotización en comercial.planetgreen.cl O al Fono WhatsApp más 569-386-3662 Supermercado Superfruit es ofertas Sí, ofertas Pollo Caliza 4.500 la unidad 3x12.500 Y la caja de 10 unidades a 38.890 pesos Papel higiénico Elite 3.990 pesos Papel higiénico Mi Hogar 1.790 pesos Papel higiénico Confort 1.590 pesos Pack de Baja Dental Pepsodel de 9 unidades 4.990 pesos Detergente líquido Concentrado Ariel a ton solo a 8.990 pesos Desintestante Antibac 2.290 pesos SIF a 1.590 pesos Y Lavalosa Quick 1.690 pesos Recuerde que tenemos Delivery Solo haga sus seguidos a nuestras redes sociales Facebook Supermercado Superfruit O Instagram Superfruit Guión Bajo Natales Superfruit Somos 100% Natalito Ferretería Don Tuti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Destaca gran variedad en madera Dimensionada OSB Todos los terciados En revestimiento para cocina, baño y exterior Para su piso Contamos con parquet, cerámicos, machimbre y piso flotante Todo para su automóvil Neumáticos, baterías, cámaras, lubricantes Horario de atención de lunes a sábado De 9 a 12.45 Y de 15 a 18.45 horas Ferretería Don Tuti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Porque Don Tuti lo hizo de nuevo La picada de Carlitos Es el lugar donde todos quieren llegar Ahora somos Delivery Nos hemos adaptado a las nuevas exigencias Por lo cual cambiamos nuestra dependencia Para una mejor seguridad para usted y nuestros trabajadores En la picada Delivery Tenemos todo en pollo a la parrilla Con nuestro toque personal Sándwiches, pastas Y papas de uquesas caseras Entre otras de quince Vea nuestra carta No se arrepentirá Horario de atención Lunes a domingo 12 a 15 horas Y de 18 a 21 horas Con el mismo sabor Y atención de siempre Con el mismo sabor Y atención de siempre La picada de Carlitos Es ahora Delivery Con un pedido 612-4149-11 O nuestro Whatsapp Más 56976-1976-14 Les esperamos en la dirección de Esmeralda 581 Esquina Blanco, Encalada Supermercado Supermix De Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos preocupados Y ocupados de la contingencia sanitaria En nuestras dependencias Hemos dispuesto La sanitización diaria De nuestras instalaciones El compromiso Es de todo nuestro personal Para brindarle el mejor servicio Productos de granel envasados Para que usted no corra ningún riesgo A su salud Le recomendamos La utilización de la mascarilla En el Supermix Usted encuentra De todo lo que busca Para su hogar Y a los mejores precios Supermix Le solicita a su clientela Y público en general Que se cuide Y aunque estemos separados Juntos Superaremos esta pandemia Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal De Ramírez 524 Gran variedad En cortes de vacunos Cerdo y capón Posta de lo molizo Y vetado Costillas Cazuela Oso buco En rodicería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longariza Y costillar ahumado Y anquihue Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente a Supermix Y Ramírez 524 Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Montt Esquina Yungay Es un proyecto habitacional Turístico Y con identidad local Que busca rescatar La historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades Y espacios En un entorno único Y en un ambiente acogedor Sus edificios De solo 4 pisos Más mansarda Tiene departamentos De 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas En las terrazas Según modelo de departamento Ascensor Piscina cubierta Y climatizada Sala multiuso Quincho y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl O escríbenos al correo Marcela Miranda Arroba Propiedades Arecheta O solicita asesoría Al teléfono Más cincuenta y seis nueve Noventa y tres Veinticinco Treinta y ocho Cero uno O al más cincuenta y seis nueve Ochenta y tres Ochenta y tres Quince sesenta y siete Consulte su modalidad De pago del pie Con tarjeta de crédito Condominio Natales De Inmobiliaria Epco O M Corp Construye Epco Y vende Arecheta Propiedades Juntos por un invierno Más seguro Más responsable Y más unidos Cuida tu salud Y la de todos Campaña Invierno Natales 2020 Salir solo si es necesario Tomando todos los resguardos sanitarios Utiliza siempre mascarilla Recuerda que con ella Debes tapar tu nariz y boca Mantener el distanciamiento social De al menos un metro Lava tus manos con agua y jabón Si no puedes Utiliza alcohol gel Ante resfríos O enfermedades respiratorias Nunca olvides que Al estornudar o toser Debes cubrir tu boca con el antebrazo Eso es más seguro e higiénico Evita la humedad en sus ropas y cama Ventile periódicamente su hogar Estas son algunas simples recomendaciones Que nos harán más llevadero este invierno No olvide nuestro Fono Emergencias 800-560-300 Campaña Invierno Natales 2020 Ahora más que nunca Debemos cuidarnos entre todos Natales Ilustre Municipalidad A continuación Noticias en Milodón TV Con el auspicio de Carnes Natales Supermix Librería El Cupido Colo Colo 2 Ferretería Don Tutti Carnicería Don Carlos Tienda Menos Pesos Y Roda Austral Presenta Natales TV Noticias Todo el acontecer local, regional, nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz En noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Natales TV Noticias Conduce Víctor Utreras Buenas noches, bienvenidos a las informaciones Estamos en Natales TV Noticias Señal 46 de Milodón TV Y Radio Recuerdos 94.3 En su sintonía En esta jornada El día 10 de julio del año 2020 Que se recuerda El día de la bandera Evocando Los heroicos Hechos De El capitán Ignacio Carrera Pinto Y sus hombres 77 en total En La Sierra de la Concepción Allá Exactamente Así que recuerda A los héroes de la Concepción Un abrazo gigantesco Para toda la familia del ejército Que está abocado Así como Las fuerzas armadas De orden y seguridad Al resguardo De la población Nacional En época de pandemia Vamos enseguida Con los titulares Estos son los titulares En Natales TV Noticias Un caso más Sumó Natales A los pacientes Afectados por el COVID-19 El que corresponde A un contacto estrecho Del denominado Brote de la Constructora Asimismo Una persona Positivo De coronavirus Debió ser evacuado Anoche Vía aérea Por la complicación De su estado de salud Al recordarse Un año más De la brutal golpiza Manos de ex carabineros A Gonzalo Muñoz Del Campo Hoy compartiremos El tema No tenemos talento Letra del poeta Natalino Hugo Vera Miranda Con la musicalización De la banda banal El Club Deportivo Esmeralda De Puerto Natales Cumple este 2020 100 años de vida Lo cual fue reconocido Oficialmente Por el Consejo Municipal De Natales Directiva Y socios De la querida institución Se manifestaron Muy contentos Con esta nueva fecha Que conmemora El pueblo del buque La primera información Tiene que ver Con el ámbito De la salud Y el reporte Regional Que habitualmente Entregan Desde Capital Regional La Ceremi De Salud Mariela Rojas Donde habla De los 13 casos Que hoy día Han sido ratificados Para la región De Mayanet Positivos de COVID Uno de Y se agrega Un caso de Natales Que no sale En el reporte Oficial Del EpiVigila Exactamente De una persona De 44 años Además Se refiere Al traslado Aeromédico De un paciente De Puerto Natales También positivo De COVID Esto en el siguiente informe La Ceremi De Salud Mariela Rojas Entregó el reporte Acerca del comportamiento Del COVID-19 En la región De Magallanes Donde señala Que en el sistema EpiVigila Hay 13 casos Notificados Todos de la ciudad De Punta Arenas En este reporte Nos sale reflejado Un nuevo caso De coronavirus De Puerto Natales Que corresponde A un hombre De 44 años Contacto estrecho Del denominado Brote de la constructora Asimismo Informa acerca Del traslado De un paciente De COVID-19 Desde la capital De Última Esperanza Que vio agravada Su situación de salud De acuerdo al sistema EpiVigila Del Ministerio de Salud Hoy notificamos 13 casos de COVID-19 En la región Todos de Punta Arenas Otros casos De ellos son sintomáticos Cuatro sintomáticos Y hay un caso nuevo Sin notificación Además Informamos Que ayer Luego de la hora De corte de ingreso De la información Se notificó Un nuevo caso De COVID-19 En Puerto Natales El que aparece La mañana En el sistema EpiVigila A la fecha Tenemos en la región 1.533 casos De coronavirus La tasa acumulada Por lo tanto Es de 859 Por 6.000 habitantes Y tenemos Bajamos un poco La proyección de casos De 6 a 8 Promedios diarios El promedio Semanal Sigue a la baja En las últimas Tres semanas En cuanto En materia de exámenes A la fecha Tenemos ya 13.694 PCR Con una positividad De 11.19% En el hospital clínico Hoy permanecen 9 pacientes positivos De coronavirus 7 están en aislamiento Y 2 en la unidad De pacientes críticos Pero no reportamos Pacientes positivos Con soporte respiratorio Los pacientes Con diagnóstico positivo A COVID-19 En este minuto Corresponden Al 6.38% Del total De hospitalizados En el hospital clínico La letalidad clínica La letalidad De discurso En acumulada Continúa En 1.11% En cuanto A fiscalización De las cuarentenas En domicilio De casos positivos Y contactos estrechos Ya tenemos 9.747 Y desgraciadamente 38 sumarios En materia De residencia Sanitaria Hoy Tenemos 40 personas Haciendo uso De estas alternativas Ha habido Varias altas Estos días Y disponemos Por lo tanto De 148 habitaciones Disponibles Como todos Los días Recordamos Que para cualquier Consulta De cómo acceder A estas residencias Sanitarias Pueden llamar Al 1.807 2666 O acceder A la página Institucional De la Seremia Salud Hemos sido consultados Durante los últimos días Sobre la posibilidad De ser parte En algún momento Del plan de gobierno De desconfinamiento Gradual Como ya Se fue anunciado Para las regiones De Aysén Y de los ríos Esta medida La que fue tomada Para ambas regiones Nos permitirá Observar Cómo se va Desarrollando Este desconfinamiento Y el impacto Que podría generar En la comunidad Y sobre todo En la situación Epidemiológica Que podría A lo mejor Complicarse En esa zona Y en la evolución Que vamos a tener Con cada uno De los casos Una medida De esta naturaleza Considera varios Parámetros Por ejemplo Incidencia de casos Positividad Trazabilidad Interestructura hospitalaria Que mantenga la región Son una serie De factores Que deben conjugarse Para adoptar Una decisión De esta naturaleza Y además Implica No solamente Uno o dos días De casos bajos Es un periodo Ya más largo Donde se evalúa Realmente La tendencia A la baja De ellos Los brotes Que hemos investigado A través de la Ceremia De la investigación Epidemiológica Nos dice Que estamos frente A un virus Activo En la comunidad Magallánica Los dos últimos casos Positivos Que reportados De Puerto Natales Corresponde Uno a un hombre De 47 años Que es un contacto Estrecho Comunitario Relacionado Con el primer Caso índice De la planta pesquera Y hay otro Que informamos ahora Pero que todavía No está en el sistema De vivigila Es un hombre De 44 años Quien es un contacto Estrecho Comunitario De un caso positivo De la empresa Constructora Aunque Ella se encontraba En el aislamiento De manera preventiva Una vez que fue Notificado Como caso positivo Inició Su periodo De cuarentena Por lo tanto A 14 días Como caso positivo De esta forma De los brotes De Puerto Natales Podemos indicar Que de la planta pesquera Se mantienen Dos casos positivos De la empresa Y seis contactos Estrechos comunitarios Del caso Índice confirmado COVID-19 O sea Del primer caso En la constructora Hay 20 positivos Y 25 negativos De los trabajadores De los contactos Estrechos comunitarios Hay 22 negativos Y 4 positivos El agravamiento Desgraciadamente De una de las personas Diagnosticada Con COVID-19 Un hombre De 38 años Con factores de riesgo Implicó Un traslado Desde el hospital De Puerto Natales Hacia el hospital Clínico de Punta Arena Que es el centro De referencia De esta pandemia Esta persona Se encuentra hoy En la unidad De pacientes Sobre la misma Temática De la salud El gobernador De la provincia De Última Esperanza Raúl Soazo Mardones En conversación Con nuestro departamento De prensa Se refería Al comportamiento Del coronavirus En la provincia Exactamente Con algunos casos El ratificaba Exactamente Que van a ser Dados de alta En las próximas horas Habla de 15 16 casos Exactamente Esta información Era en horas De la mañana 300 personas Fueron contactadas Por la Seremi Provincial de Salud Por cuando salieron Los casos De la pesquera Y también El brote De la constructora Detalles Conocemos En la siguiente Información Porque acá La autoridad Trabajó muy bien En el sentido De generar Todas las Cuarentenas Estrictas Y sospechosas Y preventivas Que se pudiesen generar En un minuto Tuvimos más de 300 personas En cuarentenas natales Y eso fue un trabajo efectivo Porque todos los casos Que hemos ido conociendo Durante este tiempo Son gente Que ya estaba en cuarentena Son personas Que Estaban dentro Del marco De lo posible Son las personas Que la autoridad sanitaria En el fondo Estaba esperando Que vives en positivo Porque eran en contacto estrecho Algunos de los que ya Estaban contagiados Eso es bueno En el sentido De que no hemos tenido Ninguna situación Hoy día Vinculada a otra realidad Hoy día La autoridad sanitaria Provincial Nos va a reportar Y dar a conocer El número de altas Clínicas ya Con test de salida De la provincia Que es muy bueno Nosotros eso es bueno Porque ya nos vamos Acercando nuevamente A los números Que estábamos acostumbrados Porque tuvimos Un minuto Treinta y tantos Casos activos Pero hoy día Vamos a conocer Alrededor de 15 casos De alta 15 casos de gente Que ya cumplió Las cuarentenas Más de los días De cuarentena Que tenían que haber cumplido Que se le aplicaron Los test de salida Que los test de salida Permiten otorgar el alta Va a ser alrededor De las 15 personas Y durante el concurso De este fin de semana Y la próxima semana Ya vamos a ir teniendo Más gente Saliendo de situación De casos activos Y ya Si Dios quiere Y seguimos tal cual estamos La próxima semana Quizás estemos nuevamente En un Natales Muy parecido Al que estaba Antes de estos brotes Lo que ocurrió anoche Por ejemplo Y ayer se activó Todo este sistema Donde el paciente Efectivamente Debió ser entubado Para ser trasladado Por eso La aeroevacuación Se demoró un poco Entiendo que El reporte que me llega Es que esta persona Está bien en Punta Arena Sigue en una dinámica Sigue en una dinámica De soporte Pero es la autoridad Sanitaria La correspondiente La que va a dar Mayores detalles Pero se activó Todo un procedimiento Por eso Por eso es la avioneta Yo no puedo salir Todos los días A desmentir Esta avioneta Funciona por esto Viene por esto Otro En ningún caso Aquí no está llegando Nadie de noche Al aeródromo Es imposible Es imposible Y si alguien tiene Algunas dudas Sospechas O no le parece No le cuadra Yo bien lo invito Hay una ley de transparencia Ahí está la DGAC Estamos nosotros Está la UIRS Y en la siguiente información También le contamos Que entre los instrumentos Que tiene el gobierno Para apoyar A diferentes sectores De la comunidad En esta época Tan difícil De la pandemia Donde no se puede Trabajar normalmente Hay muchas fuentes laborales Que se han perdido Se propuso recientemente El reactivate Turismo Que lo explica La Ceremi de Economía Natalia Easton Cortesi La Ceremi de Economía En el reporte regional De todos los días Aprovechó la instancia Para informar Acerca de un nuevo Instrumento gubernamental Que se denomina Reactivate Turismo Que va en directa ayuda A las pymes Vinculadas al sector Y que han visto Una gran disminución De sus recursos A raíz de la pandemia El día de ayer El ministro Lucas Palacio Justamente Ha lanzado Este instrumento Reactivate Turismo Que busca Poder ir en alivio De las pymes Que están vinculadas A esta industria Que tengan ventas Entre 200 y 15.000 UFs anuales Y que estén Significativamente Afectadas por la pandemia Con una reducción En sus ventas De al menos Un 30% En el periodo Marzo, abril y mayo Del año 2020 Respecto al mismo periodo Del año anterior Este instrumento Este instrumento Está diseñado Especialmente Para esta industria Entendiendo que Hoy Necesitan capital De trabajo Para poder Mantener operativos Sus negocios De cara A una próxima Reactivación Que sabemos Que detende De cómo evolucione Esta pandemia Pero Creemos que A través de este Subsidio Que va a entregar Cercotec Sin duda Van a tener Herramientas Oxígeno Para poder Mantenerse operativos Para poder Implementar También las medidas Sanitarias Que implica El COVID-19 Y adicionalmente También van a poder Utilizar Estos recursos Por ejemplo En la habilitación De infraestructura En horas menores Que se puedan Generar Durante el periodo Del contrato Y adicionalmente El pago de créditos Que se hayan adquirido Por parte de estas Empresas Con anterioridad Junto con La difusión Y la promoción En concreto Vamos a tener Dos tramos De adjudicación Para empresas Con ventas Entre 200 Y 600 UF Van a poder Postular Hasta un millón Y medio De pesos Para empresas Entre 600 Y las 15 mil UF Van a poder Optar Hasta 3 millones De pesos Y esta convocatoria Está abierta Desde el día De ayer Hasta el martes 14 de julio A las 16 horas De Magallanes En la plataforma www.cercotec.cl Y en la siguiente Información Le contamos Que sostuvimos Una conversación Con José Díaz Tavie Que es Experto En el avistamiento De aves Acá en la provincia De Última Esperanza Reconocido También En la Patagonia Austral Chileno Argentina Nos cuenta De las cualidades Del borde Costero Que rodea Justamente A la provincia De Última Esperanza Puntualmente A la capital Acá en Puerto Natales En el canal Señores Reconocido A nivel Patagónico Y mundial Con una gran cantidad De especies De aves Así que Esta fue la nota Que realizamos En el borde Costero Junto a Marco Castro Y con José Díaz Acá Está El trabajo Justamente De un hombre De nuestra Comunidad Que ha escrito Un libro Entre otras Ha publicado Un libro De fotografías De El avistamiento De aves Que ha hecho Parte Justamente De su actividad Nos referimos A José Díaz Tavie Que ahí está Justamente Haciendo la labor Justamente Como observador De aves Si estamos Dentro De lo normal Si bien es cierto Ahora último En los últimos En las últimas semanas Se han visto Gran cantidad De caiquienes Pero también Porque están Todas las lagunas Interiores Están todas Congeladas Y también Todas estas aves Necesitan de agua dulce Por eso también Recurren Al borde costero Donde pueden tener Los más cercanos A estas condiciones También el tema De los flamencos Y los cisnes Están dentro De lo normal La cantidad De las poblaciones Son de lo que Se vienen manejando De la época De los años 70 El último censo Que trabajamos No fue para el censo Neotropical De aves acuáticas Sino que estamos Es más bien Para una publicación Que debiera salir A fines de noviembre Junto a Jaime Cárcamo Y Jorge Givón De la Universidad De Magallanes Y Jorge Vilina De la Universidad Santo Tomás De Santiago Se está trabajando En una publicación Respecto a la cantidad De aves Que tenemos En el borde costero Y también Uno de los sitios De importancia Que tiene La Patagonia En sí El canal señoret Dentro de la cantidad De aves que tenemos Acá Tenemos 103 especies De aves registradas Y en el último censo Lo que arrojó Más o menos Estamos hablando De cerca de 5.000 cindes De cuello negro Unos 2.900 Coscoroa Y unos 600 Flamencos Y si le sumamos A eso La gran cantidad De atahuas Que estamos llegando A cerca de las 23.000 Especies El canal señoret Es un lugar De mucho avistamiento De aves Es espectacular Para el avistamiento De aves En toda época Del año Pero se concentra Más en el sector invierno Ya estamos hablando Desde donde abarcamos Los censos Desde el Fiordo de Berjar Hasta el río Hollenberg Más o menos Lo que tenemos Hacemos los censos Todo en el mismo sector Y también al frente La península Antonio Varas También son de los sitios De mayor importancia Para esta zona Tenemos a continuación Nuestro primer alto No deje la sintonía Ya retornamos Con más informaciones Estamos presentando Natales TV Noticias ¿Ya conoces el servicio Delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp De pedidos Más 569 3940 5292 Preparamos tu pedido Y te lo entregamos En la puerta de tu casa También nos puedes visitar En nuestros locales Te va quedando 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos con todos Los protocolos sanitarios Para cuidar la salud De nuestros clientes Llevamos a tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó algo más Contamos con abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede utilizar Nuestro servicio Delivery Más 569 3940 52 92 Carnes natales Mercado Patagónico Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Roticería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar a nuestros Clientes y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Supermercado Supermix De Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos preocupados Y ocupados De la contingencia sanitaria En nuestras dependencias Hemos dispuesto La sanitización diaria De nuestras instalaciones El compromiso Es de todo nuestro personal Para brindarle El mejor servicio Productos de granel Embasados Para que usted no corra Ningún riesgo A su salud Le recomendamos La utilización De la mascarilla En el Supermix Usted encuentra De todo lo que busca Para su hogar Y a los mejores precios Supermix Le solicita a su clientela Y público en general Que se cuide Y aunque estemos separados Juntos Superaremos esta pandemia Colo Colo 2 El supermercado Número 1 De los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con Una gran variedad De abarrotes Licores Bebidas Y rotisería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De Puerto Natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos los mejores cortes Corderos Menudencia Y por supuesto El mejor precio del mercado Por Colos El campeón de la economía Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Destaca gran variedad En madera Dimensionada OSB Todos los terciados En revestimiento Para cocina Baño Y exterior Para su piso Contamos con parquet Cerámicos Machimbre Y piso flotante Todo para su automóvil Neumáticos Baterías Cámaras Lubricantes Horario de atención De lunes a sábado De 9 a 12.45 Y de 15 a 18.45 Horas Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Porque Don Tutti Lo hizo de nuevo Un día Un día me contaron Que en la juguetería Muchas fantasías Se hacen realidad Sí, solo en juguetería El Cupido Todos los juguetes Productos seleccionados 30% descuento Sí, 30% descuento No te lo puedes perder La más grande variedad Les esperamos En el Cupido Pulnes 623 Son cicarritos Y muchos soldaditos Cantaban y cantaban Y empezaron a bailar Rota Austral Es la solución Les esperamos En Valdivia 1220 Con la atención Y el profesionalismo Que nos caracteriza Contamos con Nuevo guiomiento Elementos flexibles Para acople Correas A pedido Rótula G Horario de atención De 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Los días sábado Horario continuado De 10 a 13 horas En Rota Austral Trabajamos a pedido Solo consúltenos Al Fono 9722 58240 Rota Austral Es la solución Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal de Ramírez 524 Gran variedad En cortes de vacuno Cerdo y capón Costa, lomo liso y vetado Costillas, cazuela Osobuco, en rodicería Osobuco, en rodicería, pollos y gallinas Chorizos regionales Longariza y costillar ahumado Yanquiwe Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios duendos Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Y Ramírez 524 Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Experiencia y dedicación Contamos con modernas carrozas fúnebres Para el servicio que usted requiere En momentos tan difíciles Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria Como empresa realizamos El asesoramiento en toda la tramitación Para una instancia dolorosa De perder a un ser querido San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales Con más de 30 años de servicio Les esperamos En nuestra dirección de O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Supermercado Superfruit es ofertas Si, ofertas Pollo Caliza 4.500 en la unidad 3 por 12.500 Y la caja de 10 unidades A 38.890 pesos Papel higiénico Elite 3.990 pesos Papel higiénico Mi Hogar 1.790 pesos Papel higiénico Comfort 1.590 pesos Pag de pasta dental Pepsodel De 9 unidades 4.990 pesos Detergente líquido concentrado Ariel Atonzolo 8.990 pesos Desintretante Antibag 2.290 pesos SIF A 1.590 pesos Y la valosa quick 1.690 pesos Recuerde que tenemos delivery Solo haga sus pedidos A nuestras redes sociales Facebook Supermercado Superfruit O Instagram Superfruit Somos 100% natalitos Automotriz Costanera Y Automotriz del Centro Los dos puntos de atención Para los automobilistas De Puerto Natales Automotriz Costanera Se ha convertido En la central de baterías Para usted Con los primeros fríos Las baterías se rinden Por el uso Las partidas se ponen lentas O simplemente La batería Se muere Automotriz Costanera Tiene para usted Las mejores baterías Las de mayor resistencia Al frío En Automotriz del Centro En Calle Ramírez 242 Le ayudamos a preparar Su vehículo Con el mejor anticongelante Lo esperamos En nuestros amplios Y modernos talleres En este invierno Vaya donde usted quiera Con Automotriz del Centro Y Automotriz Costanera Somos Milodón Comunicaciones Disponible en todas Nuestras plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodóncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp Más 569 61 25 26 57 Correo electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones.com Estamos presentando Natales TV Noticias Vamos al ámbito Deportivo Institucional Para contarles Que el Club Deportivo Esmeralda Con el esfuerzo De socios De dirigentes Con la parte Legal Logró Que se reconocieran Exactamente Que esta institución Tiene 100 años De vida Esto se pudo Concretar Recientemente En una sesión Oficial Del Consejo Municipal De Puerto Natales Estos 100 años Datan exactamente Desde La creación Como libertad Del Club Deportivo Esmeralda Que después Derivaría En su nombre Actual Esmeralda Exactamente Tenemos nota Allí con Don Cristian Catrin Quien es Presidente Del Club Deportivo Esmeralda Mira en algún momento Como pasó En algunos clubes Cierto Antiguamente Cierto Como Se denominó Se denominó El Club Deportivo Libertad En 1920 Cierto Por un tema De De una De una De una De una patiente Que esos años Habían otras leyes Y tuvieron que cambiar A un nombre distinto Que fue El 25 de agosto A Esmeralda ¿Qué decimos nosotros? Dándonos cuenta Que siempre fuimos La misma figura Legal Fuimos la misma gente Fue En el fondo Era el esmeraldino Cierto Como ya teníamos Una cantidad Considerablemente De años Que íbamos cumplir Este año 80 años Como Esmeralda Obviamente Que optamos Porque ya El nombre Ya está Más que Más que Marcado Que es Esmeralda Entonces ¿Qué quisimos hacer nosotros? Tratamos de trabajar Y recuperar estos años Si bien es cierto Si nos vamos Un poquito más atrás En 1918 1019 También tuvimos Otro nombre Que se llamó Unión Obrera ¿Por qué nosotros Nos quisimos tomar esos años? Esa la podíamos haber tomado Cierto 101 años Una Porque no había muchos antecedentes Había muy poco Y a partir de eso Se pudo lograr Se planteó al consejo Y al alcalde Y ellos lo aprobaron Después de cerca de Se lo planteamos Bueno a ver Cerca de unos 4 meses atrás O 3 meses atrás Y ya se aprobó Siempre y cuando Con el compromiso Que se llegara a aprobar Sea obviamente Antes que compramos Los 100 años Así que Siempre nos preguntábamos ¿Por qué no se podían reconocer? Quizás Nuestra misma gente No 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 donde firmamos todos los socios que están aquí. ¿Cuántos socios firmaron, Cristian? Firmamos cerca de, porque me incluyo, fui el primero en firmar yo como socio también, y presidente, fue cerca de 290, 300 socios, que tampoco hablamos de la totalidad de socios. Hay socios que, si vamos a contar que no estén activos, activos, podemos llegar a 500, pero gracias a Dios hemos tenido un gran apoyo estos tiempos, como tú dices. Cerca de dos años desde que estamos como directiva se demoró esto. Fue un proceso más o menos largo, no era tan complejo, pero sí tenía que tener sus pasos gradualmente, o si no, era difícil un poquito avanzar con esto. Así que estamos bastante contentos por el club, se lograron los 100 años, como te digo, fueron hartos los pasos que tuvimos que dar, pero agradecer a todos los socios, a mi directiva, jugadores, simpatizantes, que en cualquier eventualidad de cualquier apoyo ellos están siempre, así que eso valió también de mucho. Felicitamos a toda la familia Esmeraldina por este tan importante logro y este reconocimiento por su antigüedad. Exactamente 100 años de existencia que se cumplen hoy día en este año, este año tan especial como es el 2020. Vamos a la siguiente información para contarles de que, para mañana está presupuestada la segunda subasta solidaria que están realizando un grupo de artistas natalinos, ahí liderados por Benito Ruiz Águila. Ya se realizó una primera experiencia el pasado fin de semana, fue todo un éxito, y ahora si viene la segunda versión para este día sábado, desde las 7 de la tarde, hay ya 6 obras que van a ser rematadas, así que para que usted prepare todas sus ganas, y nuevamente para participar de esta actividad. Tenemos una nota. El sábado vamos a hacer la segunda parte de lo que fue la subasta solidaria, que en realidad fue pensado originalmente hacerla en una jornada, que fue el sábado, pero bueno, un poco la inexperiencia de nosotros en el sentido del inicio, por ahí partimos un poquito tarde, y entonces quedaron 5 cuadros afuera que no alcanzamos a rematar, perdón, 4 de los originales, más uno que fue un aporte que hizo el fotógrafo Cristian Ayersul, y va a haber un sexto trabajo que es una acuarela de Cristian Vidal, que él remató un cuadro, 6 cuadros, 6 trabajos en realidad los que se van a subastar. Hasta ahora. Mira, vamos a estar transmitiendo a través de Natales TV, Milodón TV, y en este caso Radio Independiente, va a haber un número telefónico en el cual llamar, hacer las ofertas, y bueno, vamos a partir con un cuadro, uno de ellos, y se va a dar un tiempo para la subasta. Entonces ahí, bueno, vamos a recibir las ofertas, y como toda subasta, pues obviamente a la larga la mejor quía. Todo, bueno, igual que la vez pasada, todo lo recaudado va en total beneficio de una agrupación que es la que se encarga de entregar canatas familiares y colaciones a gente de qué está pasando por algunas dificultades propias de la situación que estamos viviendo como país o como sociedad en general. Bueno, una invitación a toda la comunidad que se conecte, ya lo dijimos, en Milodón TV, en Natales TV, Radio Independiente, y que vea los trabajos que tenemos, que nos compren en esa parte comprando, adquiriendo algún trabajo, y a la vez le va a servir para ayudar a un, para algo totalmente beneficioso hacia la comunidad. Y esta actividad va a ser transmitida íntegramente a través de Milodón FM, junto a Natales TV, por supuesto, ahí, y en esta alianza con Radio Independiente para que participe de la subasta solidaria y apoye las actividades en beneficio de la gente que más lo necesita dentro de nuestra comunidad. La siguiente información tiene que ver con un caso que también se conoció durante esta semana, ya que una persona en nuestra comunidad fue seguida por un objeto volador no identificado acá en la Ruta 9, en un tramo bien importante de ese sector. Sobre ello consultamos al destacado ufólogo, investigador de este fenómeno, Patricio Frías, que así dialogaba con nuestro departamento de prensa. Estamos en el otro lado a través de lo que nos permite la tecnología vía Zoom con nuestro buen amigo Patricio Frías Navarguín. Pato, qué gusto saludarte, buenos días. Bueno, teníamos ya ciertos reportes el mes pasado, a mediados del mes pasado aproximadamente ya de que se estaban avistando algunos fenómenos extraños aquí en la zona, específicamente lo que es Última Esperanza, y de acuerdo a esos reportes ya estábamos como alerta en relación a lo que podría suceder, pero fue una gran sorpresa después de haber analizado ciertas fotografías, videos, de darnos cuenta de que muchos de ellos correspondían a fenómenos astronómicos, ya sea, hay un fenómeno muy interesante que se ha dado que es la Patagonia en la mañana, que se levanta temprano, y lo observa el fenómeno Starling, que es una cantidad, es como un tren de luces que se ven en el cielo, o surcando el cielo como una línea de luces, eso ya tenía una explicación convencional. Posteriormente se vio una luz color verde, y obviamente se trataba de un cometa Atlas, que era el que estaba pasando, digamos, cerca de la órbita terrestre y el Sol, y también generó algunos fenómenos que nosotros percibimos como algo extraño, pero que en el fondo tenía una explicación convencional, y también el otro fenómeno que es más común de observar es la estación espacial, la ISS, que pasa normalmente cada dos horas o tres horas por esta latitud. Sin embargo, lo que sucedió en el día 27 fue la antesala de un acontecimiento mucho más grande que se generó en Argentina, específicamente cerca de, bueno, en la Patagonia Argentina, Neuquén específicamente, y que generó expectación nacional en Argentina para que todas las instancias como la Cephora, la aeronáutica y todo, se pusieran manos a la obra para poder determinar qué fenómeno ellos habían observado, que fue un piloto de avión, ¿cierto?, con su alumno, que tuvieron la posibilidad de observar una luminosidad similar a lo que, el acontecimiento que había sucedido aquí el 27 en la Patagonia, y que podemos ya establecer una relación con respecto a esos dos eventos sucedidos. Ahora, ¿qué pasó aquí? Sucedió que un habitante natalino, ¿cierto?, con su vehículo particular, viaja a Punta Arenas en un trámite de rutina, digamos, y con todos los permisos que establece la normativa del COVID, y justamente eso también ayuda un poco también para darnos cuenta de la veracidad del testimonio. Y cuando era las 8 y media de la mañana, él se encuentra por el sector de Rubens y observa una potente luz que estaba suspendida a una altura variable, digamos, al lado de la ruta, mirando hacia el sureste específicamente. Él, obviamente, piensa que es un astro, un planeta, qué sé yo, nosotros vemos que en la mañana aparece el lucero y todo, pero a esa hora, a esa altura, digamos, de la mañana, ya este lucero se ve prácticamente bajando, bajando por este lado de el, ¿cómo se llama? El Cerro Almacea. Él se encontraba allá en Rubens, entonces ya pudimos descartar ese lucero. Pero, obviamente, él siguió su rumbo, y a la altura, pasado, digamos, el morro chico, él observa que esa luminosidad baja a la altura de la carretera. Al bajar a la altura de la carretera, esa luz se posa atrás del vehículo, y va zigzagueando entre atrás y adelante del vehículo, con un movimiento que él, en su momento, digamos que lo sacó, digamos, de su rutinario viaje, y se dio cuenta de que estaba en medio de una posible persecución de lo que nosotros denominamos dentro de la jerga ocológica, que podría llamarse la luz mala, que es algo, un fenómeno que es recurrente ahí en la zona, de acuerdo a muchos testigos que han habido anteriormente. Esto fue más o menos alrededor de 40, 45 minutos, aproximadamente. Claro, que no fue todo el rato, pero dijo que sí, en un momento como que desaparecía la luz, después volvía, después aparecía atrás del auto, después delante, y había como una neblina, una nubosidad que él encontraba que era como fuera de lo común. Entonces, en base a eso, él se da cuenta que ya está en medio de un fenómeno que es anómalo, o sea, que es extraño, que no es común, ¿entiendes? Y esto fue sucediendo alrededor de él, del vehículo, hasta acompañarnos casi llegando al sector de Villas de Huecha. Tenemos a continuación nuestra segunda pausa, no deje la sintonía, ya retornamos con más informaciones. Estamos presentando Natales TV Noticias. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos, más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. También nos puedes visitar en nuestros locales, te va quedando 363 y O'Higgins 599. Cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica. Exquisitos menús todos los días. Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más. Recuerde que puede utilizar nuestro servicio delivery. Más 569-3940-5292. Carnes Natales. Mercado Patagónico. Minimarket Pachamama. Pachamama 1684. Contamos con abarrotes, lácteos, congelados, roticería, bebidas, licores, útiles de aseo, pan fresco todos los días, sección carnicería. Contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta, depósitos, transferencia, retiro de dinero y recargas. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra. Atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal. Horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas. Domingo cerrado. Todo en un solo lugar. Minimarket Pachamama. Pachamama 1684. Colo Colo 2. El supermercado número uno de los buenos precios. Visítanos en Simón Bolívar 1547. Contamos con una gran variedad de abarrotes, licores, bebidas, roticería, productos congelados, frutas y verduras. Con los mejores precios de Puerto Natales. Desde el mediodía, exquisitos menús todos los días. En carnicería, destacamos los mejores cortes, corderos, menudencia y por supuesto el mejor precio del mercado. Por Colo 2. El campeón de la economía. Hola, nos reunimos en Tienda Menos Peso. Primero que nada contarles que cerramos la liquidadora para siempre. Todas las ofertas, todas las promociones, las trajimos a Tienda Menos Peso, pero a precios realmente insuperables. Tenemos gran cantidad de prendas desde los mil pesos. Acá tenemos todo lo que es, hay vestiditos, hay tapados, hay faldas, a solo mil nueve noventa. Y por último, tremenda oferta, poleras, poleras y petos a mil pesos. Todo lo demás a precios realmente insuperables. Casa Los Andes, La Araucana, 10% de descuento. Chao, chao. En Planet Green ofrecemos nuestro servicio de limpieza a vapor en todos los espacios del hogar, alfombras, pisos, sillones, colchones. El sanitizado a vapor asegura máxima limpieza. Elimina el 99% de las bacterias sobre cualquier superficie. Solicite su cotización en comercial.planetgreen.cl o alfono WhatsApp, más 569-386-30662. Servicios Funerarios San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Experiencia y dedicación. Contamos con modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación para una instancia dolorosa de perder a un ser querido. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años en de servicio. Les esperamos en nuestra dirección de O'Higgins 770. Simplemente, cuente con nosotros. Un día me contaron que en la juguetería muchas fantasías se hacen realidad. Sí, solo en juguetería El Cupido. Todos los juguetes y productos seleccionados 30% descuento. Sí, 30% descuento. No te lo puedes perder. La más grande variedad les esperamos en El Cupido. Bulnes 623. Son cicarritos y muchos soldaditos cantaban y cantaban y empezaron a bailar. Automotriz Costanera y Automotriz del Centro. Los dos puntos de atención para los automovilistas de Puerto Natales. Automotriz Costanera se ha convertido en la central de baterías para usted. Con los primeros fríos, las baterías se rinden por el uso, las partidas se ponen lentas o simplemente la batería se muere. Automotriz Costanera tiene para usted las mejores baterías, las de mayor resistencia al frío. En Automotriz del Centro, en calle Ramírez 242, le ayudamos a preparar su vehículo con el mejor anticongelante. Lo esperamos en nuestros amplios y modernos talleres. En este invierno, vaya donde usted quiera con Automotriz del Centro y Automotriz Costanera. Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp. Ubicado en Avenida Costanera Pedro Montt, esquina Yungay, es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local que busca rescatar la historia de Puerto Natales. Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor. Sus edificios de solo cuatro pisos, más mansarda, tiene departamentos de uno, dos y tres dormitorios de 35 a 89 metros cuadrados, cocinas equipadas, calefacción central, ventanas de termopanel, parrillas a gas en las terrazas, según modelo de departamento. Ascensor, piscina cubierta y climatizada, sala multiuso, quincho y estacionamientos. Cotiza online en www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo marcelamiranda.com o solicita asesoría al teléfono más 569-9325-3801 o al más 569-8383-1567. Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito. Condominio Natales de Inmobiliaria Epco OM Corp. Construye Epco y vende Arecheta Propiedades. Somos Milodón Comunicaciones. Disponible en todas nuestras plataformas. 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp más 569-6125-2657 Correo electrónico contacto arroba milodoncomunicaciones.com Estamos presentando Natales TV Noticias Estamos de regreso con más información a través del departamento de prensa de Natales TV Noticias en la sintonía también de Milodón TV Señal 46 y Radio Recuerdos 94.3 Todos Unidos a través de la información junto a nuestras redes sociales Milodón FM y Natales TV Saludamos por supuesto a toda la gente que está en la sintonía en este horario virtual actualmente nos sigue en diferentes partes de Chile y el mundo Le contamos que ahora viene el reporte provincial que prepara la Seremia Provincial de Última Esperanza respecto al comportamiento del COVID-19 se destaca que 17 personas fueron dadas desde el último caso del brote en la conductora también con el tema de la pesquera 17 personas están dadas de alta ya con test de salida además se confirma que hay solo 16 casos activos acá en Última Esperanza y 31 se han recuperado muy buena información y esto lo entrega y lo ratifica doña Paulina Barrientos de la Seremia Provincial de Salud pero como explicó la Seremia de Salud Mariela Rojas en el reporte regional del mediodía ayer después de la hora de corte para ingreso de información al sistema fuimos notificados de un nuevo caso positivo de coronavirus en Puerto Natales el que aparecerá en el reporte de mañana se trata de una persona que fue a contacto estrecho de un caso positivo de la empresa constructora que presentó un brote hace algunas semanas nuestra comuna de acuerdo al sistema EpiVigila registra 46 casos notificados de COVID-19 en total cifra a la que se sumará el caso que les comentamos hoy y que figurará mañana en el registro oficial la cifra a nivel regional alcanza los 1533 casos de coronavirus en materia de exámenes tomados por el hospital de Puerto Natales a la fecha se han realizado 1.196 PCR con 1.128 resultados negativos 47 positivos y 21 resultados pendientes en la barrera sanitaria instalada en el sector de casas viejas este jueves 9 de julio se fiscalizaron 75 automóviles 66 caminos chilenos un camino extranjero controlando a 184 personas en total en el aeródromo hubo una aeroevacuación se controlaron a 4 personas en tanto el puerto local no registró movimiento en relación a las residencias sanitarias hoy a nivel provincial se registra una ocupación de 11 personas 9 casos confirmados un contacto estrecho una persona en espera de resultados de PCR ayer 9 de julio se dio el alta a 17 personas confirmadas que se encontraban en residencias sanitarias como todos los días recordamos que para cualquier consulta de cómo acceder a las residencias sanitarias puede llamar al fondo 800 726 666 o acceder a la página institucional de la Seremia de Salud que es seremia12.redsalud.gov.cl en materia de hospitalizados en el hospital doctor Augusto Esman hay una persona confirmada COVID-19 internada en útil el segundo paciente tuvo que ser aerobacuado el día de ayer a la ciudad de Punta Arenas en relación a las fiscalizaciones de cumplimiento de cuarentenas en domicilio tanto de casos positivos como de contactos estrechos este jueves se efectoran 40 inspecciones no iniciándose sumarios en otro ámbito respecto a la situación de los brotes de esta comuna podemos indicar que los dos últimos casos positivos reportados a nivel provincial se trata en primer lugar de un hombre de 47 años que es un contacto familiar del primer caso índice de la planta pesquera en tanto el caso informado hoy se trata de un hombre de 44 años quien es un contacto estrecho comunitario de un caso positivo de la empresa constructora aunque ya se encontraba en aislamiento de manera preventiva una vez que fue notificado como caso positivo inició un periodo de cuarentena de 14 días de esta forma de los brotes de Puerto Natales podemos indicar que la planta pesquera tiene a la fecha 8 casos positivos los cuales son 2 trabajadores de la empresa y 6 contactos estrechos comunitarios del caso índice confirmado COVID-19 y 122 trabajadores negativos de la constructora hay 20 positivos y 25 negativos de los trabajadores de los contactos estrechos comunitarios 22 negativos y 4 positivos en resumen un total de 24 casos positivos de igual forma ayer fue aerovacuado un caso positivo a coronavirus que se encontraba en aislamiento en la residencia sanitaria un hombre de 38 años con factores de riesgo que luego de presentar problemas respiratorios fue derivado al hospital Augusto Esma y dado el agravamiento de su estado se determinó su traslado a Punta Arenas actualmente se encuentra en la unidad de paciente crítico del hospital clínico de Magallanes de acuerdo a los nuevos casos informados y considerando a quienes han finalizado su periodo de cuarentena actualmente la provincia tiene 16 casos activos y 31 casos recuperados todos cumpliendo su aislamiento respectivo y a continuación vamos a como es habitual vamos a conocer los datos del tiempo que preparamos a través del departamento de prensa de Natales TV Noticias como se presentará justamente el factor tiempo para estas próximas 24 horas para el día sábado 11 de julio del 2020 según datos entregados por meteorología Puerto Natales se presentará nublado con chubascos débiles de nieve y viento débil la probabilidad de escarcha es alta la temperatura máxima probable será de 2 grados y la mínima probable es de menos 3 grados mientras que en la comuna de Torres del Paine se presentará nublado con viento débil la probabilidad de escarcha es alta la temperatura máxima será de 1 grado y la mínima probable de menos 3 grados y al concluir las informaciones estimados amigos y amigas vamos a rendir un pequeño homenaje musical a la memoria del joven Gonzalo Muñoz del Campo que ha sido el año 2017 después de sufrir una golpiza exactamente por parte de ex funcionarios de carabineros y un particular bueno sus amigos han querido unirse y recordar la memoria del querido Pac con un tema no tenemos talento interpretado por Banal la letra de Hugo Vera y este grupo integrado por Gonzalo Muñoz Pac Maximiliano Janu y Jorge Barrientos con este tema nos despedimos y le dejamos cordialmente invitados para encontrarnos el próximo lunes con más informaciones que tengan un reciente fin de semana gracias buenas noches chau No tenemos talento, no somos poetas malditas Nunca le dimos a Hugo Berenciando Tampoco a los nadaístas No somos amigos del Alcalde Patrín de Limanos Limpias García Márquez y La Tocu París, Hemingway y el Chocco Roca La Calle Borea y Caracas Oscuras La Quinta Avenida Zona Franca y su puta madre La Melancolía en los bares La Mujer es mi puto caso Insomnio sobre la cárcel Existe un invierno en Saturno Si besas la pata del indio te dará Alzheimer No, tú no eres un buen chico Mi madre me lo advirtió Tú no eres un buen chico Ella también me dijo que no me junte contigo Dicen que murió Juan Gabriel Eso dice Mañana te amaré Mañana te olvidaré El milón no muerto Quiero otras pruebas Necesito una palija Necesito una palija Eso es lo que quiero Una palija No soy blanco, negro No soy blanco, negro Te gusta San Paoli Y Capello Vamos, ¿Quién te gusta más? El milón no muerto En la palija El milón no muerto Y perdone Y perdone De la palija Espero que te guste más En plaza En el milón no muerto Y perdone El milón no muerto En el pilón no muerto Más mañana seguro que gana libre ¿Has escuchado Horto? ¿Qué me dices de la última de Tarantino? ¿Te gusta Tarantino? Creo que no te gusta Tarantino Por la razón o la fuerza Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones presentó Natales TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 de Febrero Radio Recuerdos 94.3 FM Y fanpage Natales TV